Aurelio García Elías, conocido como el payaso guitarrín, denunció ante los medios de comunicación el despojo del que fue víctima en Poza Rica por parte de su hermana María Enriqueta García Elías y la señora Inés Salazar Guerrero. Recordó que a base de engaños fue despojado de su vivienda, por lo que acudió a la capital del estado a pedirle ayuda al gobernador para poder contratar a un abogado que le permita recuperar su patrimonio. Todo eso aconteció en Poza Rica, Veracruz, yo soy de allá y ahorita pues batallando, llegué de Array pagando pasaje, vengo a pedir ayuda al gobernador, al doctor Javier Duarte Ochoa que me pueda ayudar a recuperar la propiedad de la que fui despojado a base de engaños. Explicó que su padre murió en 1994 y que se hizo una promoción intestamentaria para reclamar los bienes por parte de su madre Celia Díaz López, que no sabe leer ni escribir. Agregó que la señora Inés Salazar Guerrero, patrona de su hermana, se ofreció ayudarles a promover el intestado pagando los honorarios de un licenciado de nombre José Antonio García del Ángel, por lo que la familia confiaba en ella. Desde un principio se hizo la promoción en 1994, pero hubo una pausa de algunos años, que ahorita no recuerdo exactamente cuántos, que porque nosotros éramos menores de edad y mi hermana también, no se llevó a cabo. Pero a todo esto nosotros le firmamos una carta a poder a mi hermana en la notaría número 2 de Papantla, Veracruz, donde la señora Inés y el licenciado que ya hice mención dicen que nosotros debíamos firmar esta carta a poder para que mi hermana María Antiqueta García Elías fuera nombrada albacea y apoderada legal de todos nuestros bienes. Entonces, que esa carta a poder iba a servir solamente para administrar y para resguardar nuestros bienes y posteriormente se harían las reparticiones pertinentes. Recordó que la señora Inés ha envuelto a su familia a base de mentiras, pese a que le depositaron su confianza y que logró que su hermana le vendiera los terrenos a precios muy bajos y lamentó que ahora nadie le quiera dar la cara por ello. Como 18 días después, yo me doy cuenta que ya mi hermana le vendió todas las propiedades, se las vendió en la cantidad de 700 mil pesos. Uno de los terrenos mide 1.950 metros cuadrados, está ubicado en la colonia Chapultepec de Poza Rica. Otro mide 20.102 metros cuadrados, está ubicado en la colonia Tepeyac, pegado a fraccionamiento Santa Elena, las cuales son zonas consideradas como residenciales y mi hermana vendió en 700 mil pesos y estas propiedades, así más o menos un cálculo, tienen un valor de más de 30 millones de pesos. Informó para Oye TV, Telmedsir Miranda.